fuck fuck toqué esa oruga, men ahhh yo sabía, chicos, una oruga ahhh, la toqué con mis dedos, puta pásame un palito, palito ahhh, ahhh creo que es venenosa porque me está oliendo ahhh, ahhh, fuck fuck, fuck fuck, oh, mírenla ahhh, ahhh fuck ahhh, chicos, la toqué la toqué ahhh ahhh para esta aventura tuvimos que iniciar por un viaje en metro cable el cual nos subiría hasta la montaña para la montaña que vivimos era importante subir por el metro cable ya que nos dejaría mucho más cerca de los bosques y de las selvas las cuales queríamos nosotros explorar para tal vez construir un refugio para la nueva serie del canal y pues nos encontramos con un día bastante oscuro bastante nublado y frío sin embargo esto apenas sería el inicio de la aventura y nosotros no nos detendríamos por una simple lluvia así que vamos a continuar por más frío y lluvia que haga ¡Hablámenos mis parceros! ¿Cómo están? espero que se encuentren sumamente bien como podrán ver es un vídeo bastante diferente ya que el día de hoy nos vamos a internar en un bosque lo vamos a explorar porque vamos a tratar de construir un refugio en los futuros vídeos así que hoy vamos a ir a tantear el lugar como lo diríamos aquí en Colombia a explorarlo a ver cuál es el mejor lugar y pues esto va a ser una travesía bastante interesante les voy a ir dando tomas del lugar en el que estamos porque sé que les va a encantar las vistas que aquí vamos a encontrar acompáñenme pues que esta aventura apenas va a comenzar ¡Hey parceros! como pueden ver estamos pasando por un lugar en el cual hay un descubrimiento arqueológico importante para la región de Antioquia en Colombia y es que estas ruinas que ustedes están viendo aquí a mi izquierda son las ruinas de casas indígenas precolombinas aquí podemos ver lo que eran las estructuras que ellos usaban para convivir podemos ver que la gran mayoría de los muros estaban hechos con madera mezclado con lodo para poder hacer una pasta homogénea y que esta se mantuviera rígida después de secarse y como podemos ver esta era una familia grande ya que podemos ver que hay bastantes cuartos y una gran sala por aquí por el lado de allá podemos ver que hay restos de la cocina esto está muy bonito y obviamente lo visitamos con mucho respeto no podemos entrar allá así que no lo vamos a hacer pero pues sí quiero que me acompañen por acá porque está bien chévere esto esto es un descubrimiento un poco nuevo es algo que hace apenas unos años terminaron de excavarlo de limpiarlo no sé si han visto que literalmente es como las películas que van limpiando con brochitas, con pinceles para no destruir nada pues así se hizo esto aquí arqueólogos muy importantes de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional así que es muy interesante poder observar estas estructuras en pleno siglo XXI en pleno 2022 que estamos ya normalmente esto se lo come la misma naturaleza porque como está hecho de materiales orgánicos la misma naturaleza los va descomponiendo y van creciendo plantas y mobs como pueden ver que finalmente son los que terminan degradando este tipo de estructuras antiguas y pues bueno sigamos con nuestra exploración que aún queda mucho camino por recorrer para llegar al lugar apto para construir nuestro refugio vamos ahora estamos en un lugar que es donde va a empezar realmente la aventura ya que nos acercamos a la zona de camping y por aquí abajito va a haber un sendero ecológico que va a ser por el cual vamos a internarnos para llegar a la parte del bosque que queremos así que acompáñenme esto se va poniendo bueno aquí es donde las personas vienen, acampan como pueden ver aquí hay una casa del árbol bastante interesante, muy bonita y esto aquí es el parque Arbí en Santa Elena corregimiento de Medellín y pues vamos a darle hacia allá que es donde está el camino por el cual queremos entrar al bosque ese puente ahí que pasa por ese río este río es muy interesante, es muy bonito pero hace tantísimo frío aquí que si me meto literal me va a dar una hipoterne voy a empezar a temblar porque algo que yo no les he dicho es que yo sufro mucho por el frío el frío a mí me pone a sufrir pero de qué manera y miren aquí tenemos esta escultura que fue que este árbol se cayó lo tuvieron que cortar por seguridad y en vez de cortarlo por completo hicieron esa escultura de lo que podría ser que un oso de anteojos a ver, les quedo viendo el dato de qué animal es pero algo sí está seguro y es que está muy muy bonito y muy bien elaborado miren que no es puesto encima sino que es tallado vamos a cruzar este puente que si pueden observar este puente ya delimita la parte que tiene concreto para caminar aquí muestra el concreto y delimita con la parte ya que es solo naturaleza entonces de aquí para allá al cruzar este puente ya vamos a empezar a caminar hacia allá que ustedes pueden ver hay gente sacándose fotos pero también hay gente acampando como les digo esto hasta aquí es un lugar bastante turístico y acá atrás hay un parque temático de hecho que es de EPM una empresa pública de Medellín ¿qué pasa? esto va a ir enmayado o encercado hasta allá abajo nosotros vamos a seguir la valla la cerca y de ahí para adelante vamos a seguir ya sin nada de civilización porque de ahí para allá ya es totalmente bosco vamos como pueden ver aquí está la malla o el cercamiento del que les estaba hablando no podemos pasar así allá porque allá queda el parque temático y tiene un costo monetario para poder ingresar a las instalaciones a nosotros no nos interesa esto porque allá pues todo está cuidadosamente planeado para que la gente pase un día y bla 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 acá donde estamos nosotros que es por fuera es el bosque y el camino hacia el bosque aquí al lado está el río de hecho que ya lo hemos visto en tomas anteriores y voy a seguir adentrándome por aquí hasta donde ya no esté más el parque y después del parque seguiré adentrándome al bosque para poder encontrar un lugar para poder hacer el refugio así que voy a seguir va a falta mucho camino por recorrer llegamos a esta parte que es similar por la que acabamos de cruzar pero acá encontramos un problema y es que está difícil cruzar creo que nos vamos a tener que mojar para poder pasar en esta parte y pues vamos a hacerlo yo voy a tratar de saltar aquí y allá pero voy a hacerlo por este lado de aquí uy esto está esto está muy resbaloso muchachos no hagan ese tipo de cosas si no tienen experiencia en el campamento y si no van con una persona experimentada a mí el tema de acampar me ha gustado hace muchos años así que tengo un poco de experiencia pero aún así sigue siendo una actividad peligrosa con muchos riesgos así que vamos a salir de aquí esas arenas son algo movedizas miren que me estaba enterrando ahí mientras esperaba a Sebas él decidió cruzarse por arriba maldito me abandonó mira ay cuidado ahora sí llegamos a una parte en la que se acaba la civilización por así decirlo acá hay unas personas bañándose está el perrito que nos está ladrando pero ya de aquí para allá el acceso y el camino empieza a ser tan difícil ustedes van a ver lo que nos va a tocar pasar de aquí para allá ya llevamos aproximadamente 20 minutos de camino estamos un poco cansados ya el camino está difícil pero pues vamos a continuar porque esto lo valioso de esas travesías aventurarse por la selva es algo que enriquece mucho el ser o por lo menos es lo que pienso yo vamos a adentrarnos por aquí y vamos a ver que cada vez nos vamos a quedar más solos y más adentrados en la selva vámosla yo creo que no es ni necesario decirle lo que me pasaría si me resbaló acá escuchen cómo suena eso de rápido y eso que yo estoy hablando con un tono de voz fuerte y tengo el micrófono por aquí eso está violento violento acá en esta parte hay dos formas de cruzar ven una forma de cruzar es hacer equilibrio por medio de este tronco y llegar hasta el otro lado pero esa forma me parece un tanto peligrosa ya que es resbaloso y es alto así que vamos a pasar por la parte de las piedras que aunque también es peligrosa no es tan alta entonces si nos llegamos a resbalar el golpe no va a ser tan duro bueno parceros esta parte aquí está bien dura de pasar para ayudarme este palito de aquí mira para que tú también te ayudes mire pongo el pie y se me entierro o sea no podemos pisar ahí mire aquí prohibido pisar vea ahí no estoy haciendo fuerza donde haga fuerza se me va todo el pie me agarré ahí mire esto aquí no te agarres que está p*** 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 chicos casi se me cae la cámara ya eso se empieza a poner serio se empieza a poner perturbador el asunto bueno aunque esa piedra que se cayó ahí creo que nos va a ayudar bueno acá hay un palo vea esta piedra que acabé de tumbar yo sin que uy pero es que se mueve mucho p*** me la recibo uy muchachos esto está esto está serio espero que le den mucho like a esto porque miren por donde vamos a tener que cruzar estamos cruzando literalmente en medio de árboles caídos por las lluvias creo que p*** creo que acá wow mira este desastre una tormenta tumbó todos estos árboles si te soy sincero ah no creo que es por aquí chicos miren una tormenta ha roto estos árboles se cayeron y pues como vieron tuvimos que pasar por debajo de ellos acá empezamos un descenso pequeño leve tengo muchísimo calor en estos momentos creo que me voy a quitar el buzo la chaqueta como la quieran llamar que ya el cansancio empieza a ser de las suyas toca agacharnos para pasar por acá y m*** chicos miren cada vez más bosque más adentro del bosque y así ya empiezo a ver algo que me gusta porque es una señal de que vamos llegando a nuestro lugar de destino otro árbol caído aquí en tal caso de que no encontremos un buen lugar creo que podríamos aprovechar un tipo de estas estructuras para hacer nuestro refugio no aquí porque como dijimos está al lado del río y no es lo más inteligente pero una estructura así caída sí que nos vendría bien para construir nuestro refugio más arenas movedizas vamos hay que pasar por el lado de estas arenas así tratar de buscar las rocas para pisarlas y sí yo he visto otros canales que hacen este tipo de aventuras de suburbios los acampamentos en Europa sobre todo y en Norteamérica y los bosques de allá son tan diferentes son demasiado diferentes como no son trópicos no suele haber tanta agua tanto fango tanto lodo cambio aquí en Colombia somos un país tropical tenemos mucho más de todo esto bueno muchachos no puedo arriesgarme a caerme a esa altura muchachos eso está peligroso Sebas se salió más intrépido él se va a pasar por aquí Sebas es el cámara ahorita se los voy a presentar él sí decide pasarse por ahí pero pues se va a pasar así como está sentado yo me prefiero quitar los zapatos y pues mojarme un poco aquí para poder cruzar ya estaba preparado para cruzar el río y había remangado mi sudadera por encima de mis pantorrillas sin embargo me di cuenta de que estaba más profundo y me iba a tapar incluso hasta las rodillas por eso decido devolverme para subirme un poco más la sudadera y en ese momento es cuando pasa lo más inesperado y peligroso de toda esta aventura cuando iba a subirme la sudadera un poco más para que el río no me la mojara por completo no me percaté de la presencia de este animalito en mi sudadera y lo toqué dos veces era una aruga venenosa bastante venenosa por cierto que casi arruina nuestro paseo y pues esto fue lo que pasó puta vida empezó a llover chicos esto está muy hondo fuck fuck toqué esa oruga men puta vida chicos una oruga la toqué con mis dedos puta pásame un palito palito creo que es venenosa porque me está oliendo ah ah fuck 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 oh mírenla ah ah fuck ah chico la toqué la toqué ah 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 fuck duele que te cagas men duele que te cagas nunca en la puta vida había tocado una oruga de esas porque sabía que eran peligrosas y me hice así para alzarme y ahí estaba y no la vi y la toqué varias veces ah solo espero que no sea muy venenosa miren el color que tenía era verde fluorescente de puta vida ah sabemos que en la naturaleza entre más colorido sea el animal más venenoso es será verde fluorescente si la vieron ¿cierto? se alcanzó a ver desde la cámara ¿por qué me ha hecho agua? me está refrescando un poco pero miren como estoy ya de rojo ah muchachos por eso les digo que estas aventuras son muy peligrosas porque pueden pasar ese tipo de cosas para las que no venimos preparados ah bueno vamos a continuar pasando esperemos que mi cuerpo sea más fuerte que ese veneno pero que te quiero dar claro que me está doliendo como un carajo sigamos ah fuck 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 al momento de editar este video quise consultar qué especie de oruga era la que me había topado porque había sido una experiencia muy incómoda investigando pude encontrar que era la oruga tataruna verde y también pude ver que es un insecto bastante venenoso que incluso puede curar la vida de las personas a las que intoxica su veneno ya que compromete las funciones hepáticas y renales del organismo produciendo la muerte vaya que tuvimos muchísima suerte de no terminar en un hospital en esta aventura shit puta vida me está doliendo mi mano chicos la toqué dos veces chicos ya tengo miedo de dónde voy a poner mi mano mejor reviso muy bien eureka eureka chicos aquí podemos ver esas manchitas blancas miren ahí fue donde toqué las espinas lo que voy a hacer es que me voy a morder y voy a succionar para tratar de sacar ese poco de veneno que hay ahí es fácil solo hay que chupar morder y chupar es un poco doloroso yo no sé si ustedes lo puedan notar pero el dolor me está haciendo temblar esa mano y siento que estoy empezando a sudar más puede ser el veneno en mi cuerpo me está calentando se me quitó el frío por completo a pesar de que estoy empapado no sé si lo puedan ver estoy mojado mis pies están empapados no tengo calcetines y tampoco tengo frío creo que es el veneno de esta cosa actuando miren miren ahí se logra ver cierto las puntas blancas es donde me atacó donde lo toqué sigamos sigamos porque estas cosas son parte de la experiencia chicos nunca me había pasado que tocara una oruga venenosa pero pues para todo hay una primera vez y pues ya me tocó como podemos ver aquí hay estructuras que nos pueden indicar que este lugar es utilizado para el campamento de los exploradores porque miren hay una estructura que nos puede servir para poner el plástico en forma de techo en caso de que no encontremos un mejor refugio más adelante y lo interesante es que aquí ya han hecho bushcraft porque miren que incluso hay un asiento aquí de minecraft fulero fulero estamos cansados picados por bichos venenosos pero felices así que continuemos las ramas dificultan el poder moverse bueno estas partes se me calmó el dolor creo que si funcionó el haberme succionado pero aquí todavía en este o aquí me sigue doliendo mucho voy a succionarlo también es importante que escupamos cada que succionamos porque lo que estamos succionando es el veneno estamos literalmente chupando el veneno y si lo tragamos pues va a seguir en nuestra sangre sabe amargo y sabe a clorofila muchachos suena raro pero si sabe como a césped ustedes vieron el color de ese bicho ese bicho era color verde fluorescente o sea yo he leído y he visto muchos videos que explican los biólogos que entre más fluorescente sea el animal más venenoso es solo tuve que rozarlo literal los roseos veces y con eso fue suficiente para brincar del dolor continuemos creo que esta es la última parte así tan espesa creo que aquí vamos a salir a un claro el primer claro de luz y creo que este va a ser el lugar que vamos a correr para el refugio vamos a ver que tal está porque si no vamos a seguir buscando continuemos estas partes son las más difíciles las que están más cubiertas mierda creo que lo que dije no era cierto esto que será esto es ají parece ají no como algún tipo de ají no puedo olerlo pues wow si es ají si miren nos encontramos una matita de ají no la vamos a coger ahorita esta parte de aquí está difícil tenemos que pasar así agachados para poder caber aquí pues más parte de la aventura continuo mierda pasa te va a pasar grabando oh fuck toca agacharme mucho uy pero yo creo que por aquí nos estamos acercando al lugar adecuado para hacer el el survivor no bueno aquí hay una especie de plan pero pues por ahí podemos ver que pasa el agua cuando esto se inunda así que no es un lugar bueno esta cuerda roja es como no pase no pero en chalequín nos dice que no pase nosotros pasamos porque esta cuerda roja aquí no lo sabemos tal vez por aquí no hay paso y toca es por allá pues vamos a ver por aquí si algo nos devolvemos ah fuck si no 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 hay paso la cuerda roja es derrumbe bueno retiro lo dicho si la cuerda roja está ahí es porque no se debe pasar no lo haguen así empiezan las películas de terror les dicen no hagan eso y lo hacen quiero llegar y quitarme los zapatos porque no tengo calcetines en estos momentos me los quité para pasar el río con la picada de ese bicho olvidé ponerlos bueno que les parece este era el lugar que yo quería esto era de lo que les estaba hablando este lugar está muy bueno para el survivor todavía no es lo mejor pero es uno de los mejores clasificados este lugar está bastante interesante porque es un claro está despejado miren que aquí entra directo los rayos del sol y aparte todo esto es plano por lo que aquí podríamos construir un muy buen refugio techado incluso con un buen tiempo de trabajo y esta parte me gusta me gusta esa estructura natural que hay aquí o sea si esto lo limpiamos y aprovechamos esto y lo tapamos bien esto puede ser un refugio con estructura natural es interesante aunque vamos allí porque allí también hay más partes de aquí este lugar de este sector en el que estamos y pues sí que aquí también oh fuck mira bueno aquí está difícil pasar hacia allá por este charco pero mira que ese plan de ahí también está muy bonito pasemos por no es que todo esto está encharcado men cuál será la alternativa para pasar por allá por allá metámonos por acá a ver mierda bueno pues hay dos opciones o pasar por ahí mojarnos un poco los pies o pasar por aquí y arriesgarnos otra oruga entonces yo paso por ahí y mojo los pies no quiero más orugas por el día de hoy ni serpientes ni nada de bichos de ese estilo y guau qué pedazo de lugar hemos encontrado aquí estas horquillas suelen ser de madera muy fina de madera muy resistente quién sabe esto cuánto llevará acá y fíjense que sigue estando resistente normalmente ellos tienen cosas talladas este no tiene ningún grabado no tiene nada más que esta poco de cuerda que la cuerda también sirve para la supervivencia en caso de que la necesitemos la simplemente la soltamos y podemos usarla miren esto tiene un nudito muy fácil aquí y se empieza a soltar pero pues como no la vamos a usar la vamos a dejar ahí para que otra persona que llegue y realmente si la necesita pues la pueda usar este lugar que está despejado aquí me gusta mucho para el refugio pero siento que por el tema de estas horquillas y que está el cementerio de horquillas aquí no va a ser un lugar que no sea visitado por completo y eso me hace querer seguir buscando otro lugar pero es que si vemos hacia allá ya o sea es que ya el camino termina aquí güey vea como tengo los zapatos muchos de empapados literal yo que no quería mojarlos miren por agua vea voy a dejarlos aquí para que se sequen un poco me voy a quitar todo literal esto está empapadísimo porque al pasar el río con el tema de la oruga veninosa pues me tuve mucho más el agua entonces me mojé más de lo que debí pero pues bueno ya teoría el primer reto que era conseguir el lugar estaba superado o sea que esta va a ser la primer parte del video que también la vamos a complementar con la especie de refugio que vamos a construir aquí artesanal y rápido pero el próximo va a ser equipando este refugio haremos sillas como las que vimos allí haremos un lugar óptimo para cocinar haremos una mesa de construcción una mesa de crafteo a lo Minecraft pues entre otras cosas que iremos mejorando para que el lugar sea habitable visitable para ver si los fines de semana dedicamos a hacer una nueva sección del canal a ver si los fines de semana venimos y dedicamos una sección completa del canal a este survivor a este lugar van a necesitar mucho de su apoyo que le denle a este video que lo compartan preferiblemente en todas sus redes sociales si es posible porque pues esto no tiene patrocinio de ninguna clase y son videos que toca sufrirlos para poder hacerlos y tiene muchísimo trabajo vieron que estamos expuestos a muchos peligros hay animales venenosos por aquí es la selva es el bosque así que espero que valoren mucho todo eso vamos a continuar con el refugio voy a acomodar primero las cositas aquí que como ven ya las tenemos aquí ya están nuestras cosas un poco desordenadas porque me acabo de quitar la ropa pero vamos a darle un poco de orden a esto y a construir nuestro refugio temporal vamos a hacer bueno parceros en este momento ya tenemos el plástico que traje de mi casa como ven es un plástico que vamos a reutilizar yo lo tenía amarrado allá y también traje esta cuerda y estas tijeras que son tijeras para podar plantas pero pues no encontré unas tijeras así de otro tipo y esta me va a ser muy útil aquí entonces voy a cortar esta cuerda vamos a amarrar las esquinas de esto y vamos a hacer el techo aprovechando la estructura del árbol y una de las horquillas que nos encontramos aquí bueno vamos a poner esta piedrita así y lo que vamos a hacer es que vamos a cubrirla con el plástico a razón de que podamos amarrar aquí así ya no se va a rasgar nuestro plástico por los vientos y por nada ese tipo de cosas miren hacemos un nudo simple pueden hacer cualquier tipo de nudo yo no sé decir como nudos muy elaborados así que hago estos nudos ciegos que esto mejor dicho es un amarrador que un matrimonio y ya está ya vamos a hacer lo mismo en las cuatro esquinas no voy a cortar todavía para poder hacer las mediciones de donde va a estar ahora continuamos que pegan muchachos ese es el truco que les quería enseñar así podemos estirar templar nuestro plástico y que no se rompa porque si nosotros hacemos un agujero en el plástico lo podemos amarrar muy bien pero cuando hagan fuertes vientos él se va a rasgar porque pues es plástico y por el roto que tenga por ahí mismo se va yendo así que con esto solucionadísimo ya tenemos los dos extremos amarrados ahorita vamos a colgarlos de estos dos árboles y lo vamos a hacer en caída hacia allá cosa que cuando llueva el agua caiga hacia allá y se vaya a esa corrientica de agua que hay natural allí para que posteriormente caiga al río que tenemos a unos metros como unos 40 metros hacia allí así que vamos a seguir con esto y ahorita les vamos mostrando cómo queda igual puedes hablar acá no necesitamos el audio bueno pilla aquí me agravo todavía a penas fue Felicita Jejeje Felicita Felicita Fotos ya ¿Qué? Ya, ya, dale Igual puedes hablar acá. No necesitamos el audio Bueno killed aquí Vamos a hacer en el hueco Yo si me veo aquí haciendo esto Apenas fue Bueno chicos y así nos quedó el refugio No es lo mejor pero pues nos está protegiendo De la lluvia que está haciendo en estos momentos Miren que la camarita y el equipo de grabación Está allá, miren no trajimos sino Solo equipo para grabar ese plástico La cuerdita que les mostré Las tijeras y nada más Y aún así miren todo lo que Ocupamos para hacer este video Y no trajimos casi para acampar Imagínense cuando vaya a sobrevivir aquí en este lugar Voy a tener que traer mucho equipo Porque ocupa mucho espacio Todo lo que uno necesita Vamos a mostrarlo por alrededor Para que ustedes vean cómo quedó por todos los lados Esta sería la especie de frente Aquí caería el agua en esta parte de aquí Por ahí Y se iría hacia allá por una canal natural que hay ahí Cae allá a donde pasamos ahorita Que ahorita les vamos a mostrar Vamos viendo Miren cómo quedó Entonces el agua va a caer aquí Por aquí Y se va a venir así Miren Hasta aquí Ahí viene el agua que está estancada Esa agua posteriormente baja al río Y bueno parceros Esto ha sido todo por hoy Espero que les guste un montón este video Espero que apoyen esta serie que se viene Dejando una manito arriba Un comentario Comentenme qué fue lo más emocionante Que les pareció el video Lo más arriesgado Y pues Si saben qué especie era La tía oruca que me mordió También Comentenlo ahí Aunque no me mordió Yo la toqué Y me clavé las púas Pero pues bueno Si saben qué especie era esa Que era bien rara Yo las había visto blancas Nunca verdes Fluorescente Pues lo dejan también en los comentarios Y recuerden siempre Crecer como las plantas Hacia arriba Y buscando la iluminación Bye bye